Vale, tengo cofre legendario ¡Y cofre! ¡Y cofre! ¿Pero qué es esto? ¡Qué luz llevo! ¡Qué luz llevo! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja que tengo de todo! ¡Baja! ¿Dónde está? No, no, se la carga otro Es que no sé dónde están ¡No, guacho! ¡Uno muerto! ¡Pero esta gente quién es! ¡Pero esta gente quién es, tío! ¡Que son pro players! ¡Que me ha bajado de 150 a 0 ¡En un momento! ¡Reanima, reanima! ¡Brother! ¡Tú no has visto lo que me ha hecho! ¡Me ha bajado de 150 a 0! ¡Nada! ¡Haciendo así! ¡Gente! ¡Gente! ¡Uno muerto! ¡Me viene más equipo! ¡Necesito que me proteja! ¡Es bien, gente! ¡Escreta gente! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Qué lootito llevo, brother! ¡No! Todas las curas que tenía las he gastado ¿Quién es, agente? ¿Ya te los has cargado? Ah, que aquí hay loot del que he matado yo antes ¡Gente! ¡Sí, sí, sí! ¡No! Minis ¡Me tiene rey! ¡Rey! ¡Más gente! Y ya lo que eso a ti te va Voy full minis Llevo 6 Te ha dejado coger Te ha dejado coger El cofre de abajo, coño No se habla Te ha dejado No, no te ha dejado Ah, pues, ¿dónde está el cofre? Creo que no es un cofre Ah, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está el cofre? Ah No, pero Como estudia entre semana y eso Eh, jee ¿Tú crees que necesito eso? ¡Cógelo tú! ¡Cógelo tú! Escóchame Lo cogiste tú y te doy piezas Tengo la absurda cantidad De una pieza Pero No Tengo una pieza solo ¿Tú cuántas piezas tienes? Joder Joder Que bien vamos Voy a petar el coche este Pues también Pues cogemos otro coche No te lo quieres llevar La La escopeta Un fusil Pero la escopeta No la quieres No me deja Ahora Gente abajo Gente abajo Tómatelo tú Que vas peor Gente, gente, gente Son dos Son dos No creo que soñan malos Eh, por la forma En la que construyen Reventado uno Reventado uno Me pago en todo Que no me construye Le he dado tres veces Brother Le he dado tres veces A construir Viene a rematarme Albert Ah, no Aún no lo he dejado Totalmente blanco ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace rematando? Brother La gente da mucho asco La gente da muchísimo asco Remata Remata Pues gilipollas Tío Solo ha hecho eso Todo el rato Todo el rato Spamear Tío No tienes más curas Mi chapa Vale La tienes La tienes Llevame la Llevame la P90 Va Ves aquí ¿No? No La P90 La P90 Y llévate mi fusil verde Ese Que es mejor Que el que llevas Y cambia eso Por los minis Que llevaba seis Yo Llevaba seis Yo Ahí Ahí Atrás Ahí Pero Cambia las Botis gordas Por las Impulse Ah bueno Al final Bueno Da igual No tiene sentido Le he dado No entiendo Por qué Le he dado Como dos veces A construir Y no sé Si ha sido De los nervios O qué Pero No se me construía Y objetivo Buscarte una escopeta Ah como quieras Como quieras Me da igual Si si Me parece bien ¿Qué curas llevas Albert? Eh Veo un botiquín Mierda Voy 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 ¿Dónde está? Ah Ostras Que no está Recargada Buah Va con Spaz Albert Yo voy Sin escopeta Eso es Como voy Se ha tirado Se ha tirado Va a reanimar Va a intentar reanimar Está en la casa Escondido ¿No tienes granadas? Buah ¿Dónde está ya? Está allí Brother ¿Cómo corre? ¿Cómo corre tanto? ¿Dónde? Es verdad Hay otro Hay otro Hay otro Otro detrás Otro detrás Otro detrás Otro detrás 35 Ah Brother ¿Qué hacen con el fusil? ¿Por qué quitan tanto? Quiero saberlo Quiero saberlo ¿Por qué quitan tanto del fusil? Me ha hecho Nada bien gente Estoy muerto ¿Por qué quita tanto la gente? Agáchate Agáchate Cuidado Hay gente ahí atrás Hay gente por dos lados Nos ha visto 35 blanco ¿Por qué? ¿Dónde? Para, para, para Mierda, tío Lo tenía en la punta de la mira ¿Tiene curas? ¿Dónde está? Sí, la ha reanimado 19 blanco Muerto Y spas No tenían nada de curas No te creo Solo llevaban Solo llevaban Estas armas De verdad No, no, ya no había más No, no, ya no había más Voy, voy He chotado uno Trackeado Muerto uno Trackeado A un toque ¿Cuántos quedan? ¿Es un equipo ¿Es un equipo o solo es uno? ¿O son dos equipos de uno? Estoy en ello Es un Es un equipo Es solo un equipo O sea O sea, esto es un 2x2 Clarice Los veo Los veo Están muy lejos Yo no tengo armas De tal Vale, estamos en zona Y ellos no No asumes mucho ¿Qué es eso? Hostia Tienen la recicladora Ah, te has hecho daño ¿Qué curas tienes? ¿Necesitas vendas? Toma Toma Ah, vale Headshot Headshot 42 a 1 31 blanco A 1 No tienen más Muerto uno Muerto uno Está detrás de... Hostia 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 Cuidado que no es malo Con la de puntería Construye 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 Que no nos gane Este malo Vale Lo ha rematado Muy bien Muerto Papara No, la segunda ¿Cómo que eliminación estrés? Que solo me...